Música Querida mía, perdón Si te acento al escribirte Pero me siento muy triste Con lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si deje paso tu estar Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por la marca en mi taxi Que no recorregas mi nombre Para que no seas como Dios Que nunca puede Que nunca sufra por la pena Y que nunca se me mueve Y que nunca se me mueve De la sufrir aquella Que nunca se me mueve Recorrega mi recorrega En la esperanza Porque es triste Sólo reclamo Y que nunca se me mueve Y que nunca se me mueve Y que nunca se me mueve Aquel 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 Que nunca se me mueve Es que nunca se me mueve Cuando se me mueve Y que nunca se me mueve Y que nunca se me mueve Ese es el ritmo, con el bebé